Hola amigos, estamos de vuelta en un nuevo vlog y ahorita no les había grabado porque hemos estado muy ocupadas en el día y mi hermana está medio estresada porque es super tarde y ahorita va a hacer la misa y pues ahí como venga y está peinando y me está mi mamá también se está listando y ella me puse mi vestido y ahorita vamos a ir a la misa y hoy es el cumpleaños de mi prima, siento que me veo bien frente, pero bueno, me ignoran y hoy es la fiesta de mi prima Pris y va a estar mi padre, son sus 15 años, bueno ya los cumplió pero pues hoy va a ser la fiesta y así y yo es la primera vez que hubiera que enseñar y pues ya es bien tarde, entonces ahorita nos vemos, ok, bye Hola, pues ya estamos aquí en la quinceañera como pueden ver, ay no, está super bonito no, está muy padre y ya no grabé en la misa porque, porque pues obviamente no podíamos grabar en la misa, ay no sé si me escucha porque hoy, ay no, les voy a dar un tour para el, no, 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 no Dice si me escucho, pero hoy no. Y ahí está la entrada. Y ahí dice Jardines de Galicia. Es que se las trae, se las trae. Ay, ella fue de mayor. Ya es. Vamos a entrar aquí. Miren. Está súper bonito. Y ahí es el, ¿cómo se llama eso donde ganan comida? Es como, bueno, ahí es donde están las botanas y todo eso. Y ahí está mi familia. Y ahí está mi una mesa donde está mi mamá. Y mi Black Green Señora, mi prima, ella está con su chambelán y así. Y está súper padre todo. Y aquí está ella. Ella está bienísimo. Mira, les voy a enseñar. Ah, miren, está cerrada la mesa, aunque ya agarraron. Ya agarraron comida. La verdad, no sé si me escucho porque ya vieron cómo está la música. Me dice. Ay, no. Neta. Ay, no. Siento que no me escucho. Vamos, voy a ir para el baño. Paola, vamos al baño. Paola. Bueno, ya entramos al baño porque creo que aquí sí se oye y si ya se puede vivir. Ay, miren, nos vemos en el espejo. Paola, ¿qué es mucho aquí? ¿Qué es eso, pues? Me dolió mucho este pino porque mi mamá me estaba jale y jale así. Y ya lo chinos me las hizo mi hermana. Y a mí, pues, me llevaron a agua estática. Ajá, ya la peinaron. Porque iba a ser rama y pues iba a poner, a ver, enséñales tu vestido. Qué romón. Qué sexona. A ver, vamos a ganar. Porque aquí nuestro trono no lo puedes intentar. Ay, está muy bono. Bien, ya se veía. Bien. Bien, ya se veía el baño. Tres, cámara acción. Ya volvimos. Y seguimos aquí en el baño. Bueno, pues, ya nos vamos para la fiesta porque ya queremos bailar. Sí, porque ya queremos mover el bote y ya al burro por eso. Y aquí están las chamanitas. Y ya está, pues, ya vamos. Ya, ya vamos a la cara. No, no, no. Sí, a ver, no voy a decirle a la Prisci porque es que saluda en mi video. ¡Prisci! Saluda en mi vlog. ¡Ay, no! A ver si lo voy a subir. Y ahí está su chambela. Y ahí ya llegaron las personas también. Y tío Miguel. Y los venceros que también vamos a dar. Bueno, vieron. Vieron. Y nos vamos a hacer aquí. Es donde vamos a bailar ahorita. Vamos a ser felices las tres ahorita. Y pues así. Entonces, ahorita nos vemos. Bye. Bueno, y ahorita ya pasaron mucho rato. Y pues ya bailamos. ¿Vamos a comer bien? Ay, ahorita lo voy a pasar. Y están comiendo. Ay, no. Salimos comiendo. Mi pedo. Y yo, mi prima va a bailar ahorita. Miren, bailar un balanzón guapo ahorita. Y ya bailamos, porque tomamos así las amigas de mi hermano así y mis primas. Y pues, la verdad es que ahora vamos a bailar. Vamos a hacer un aplauso, Priscila. Venga, fuerte el aplauso. No. Miren, bailar. Casi, baile. Bien. Hija, baile. боadas de la boca. Ahora, venga. Hier. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!